Se reanudan las obras en el canal de Panamá. La autoridad del canal y el consorcio empresarial liderado por la española SACIR y la italiana Impregilo han logrado un acuerdo parcial y las obras vuelven a ponerse en marcha este jueves. Así lo ha confirmado la propia autoridad en un comunicado en el que reconoce que todavía persisten algunos temas en los que no se ha logrado concordancia. Asimismo el acuerdo contempla que una vez sean reiniciadas las obras la autoridad del canal remitirá al consorcio 36 millones de balboas panameñas unos 26 millones de euros correspondientes a trabajos facturados de diciembre pasado con el objetivo de que los trabajadores cobren su quincena pendiente y se haga frente a otras obligaciones con proveedores. De igual manera las partes implicadas se han dado un margen de al menos 72 horas para acordar puntos sobre fechas de entregas de las compuertas, cronograma de ejecución, calendario de repago de moratoria y otros aspectos claves en el desarrollo del proyecto. De concretarse este acuerdo de forma definitiva se pondría fin a un conflicto que surgió el pasado 1 de enero. La ampliación del canal mediante la construcción del tercer juego de esclusas, un proyecto de 2.300 millones de euros, está en construcción desde mediados de 2009. En la actualidad presenta un grado de ejecución del 70% y está previsto que finalice en el primer semestre de 2015.